hola chicas bueno hoy os traigo un tutorial de cómo hacer este punto bueno esto que veis aquí es una manta que me estoy haciendo todavía no está acabada pero quería compartir con ustedes el punto este porque es súper fácil y mira qué bonito queda ya en algún que otro tutorial yo lo utilizado pero bueno no todas la vez a lo mejor lo habéis visto y estaba tejiendo la y digo bueno pues me voy a hacer un tutorial súper rápido para compartirlo con todos ustedes bueno está esta mantita es lana que yo tenía aquí en casa de hace muchísimo tiempo y la compré para hacer una manta pero bueno al final de esto que lo aguardas y no lo y no lo haces y entonces he decidido hacerla y ya está casi casi acabada bueno pues puede utilizar cualquier tipo de de lana puede ser una lana como en mi caso que esta lana es gruesa o una lana más finita vale o sea que el material ya esto es decisión de ustedes bueno pues sin más vamos a empezar el el tutorial de cómo hacer este punto bueno pues como veis así es de gruesa la lana que voy a utilizar y voy a utilizar una aguja del número 10 este punto se llama punto granito vamos en otro sitio le llaman de otra forma pero se llama así bueno pues vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer cadenitas múltiplo de 2 1 y 2 si queréis podéis ir contándola de esta forma de dos en dos contáis una y dos así hasta el ancho que ustedes le quieran dar a vuestra mantita oa lo que vayáis a tejer entonces yo voy a hacer una pequeña muestra y yo creo que con este con esta cantidad tenemos bastante que entonces una vez que tengáis los múltiplos de dos vamos a levantar una cadena y ahora contamos una dos y en la tercera hacemos un punto bajo levantamos una cadena nos saltamos una cadenita de base y en la siguiente hacemos un punto bajo una cadena nos saltamos una cadenita de base y en la siguiente hacemos nuestro punto bajo una cadena nos saltamos una cadenita y en la siguiente hacemos punto bajo así hasta que terminéis las cadenita que cada una vayáis a utilizar llegamos aquí al final nos saltamos una y en la siguiente hacemos nuestro punto bajo y así sería nuestra primera vuelta para la siguiente vuelta levantamos una cadenita giramos y nos vamos aquí donde tenemos la cadenita de separación veis aquí está el punto bajo bueno pues nos tenemos que ir aquí donde está las cadenitas entonces nos vamos aquí vamos aquí y hacemos punto bajo una cadena nos vamos al siguiente espacio donde tenemos la cadenita y hacemos punto bajo una cadena punto bajo una cadena y nos vamos donde tenemos la cadenita de separación y en ese espacio hacemos nuestro punto bajo una cadenita y ahora aquí nos vamos al primero que hicimos veis aquí tenemos el punto bajo nos tenemos que meter aquí donde está la cadenita de subida atravesamos con nuestra aguja y aquí hacemos el último punto bajo este que no se olvide vale pues que según vayamos tejiendo esto tiene que ir quedando recto si no queda recto es que algo estamos haciendo mal bueno levantamos una cadena giramos y nos vamos otra vez donde tenemos la cadenita de separación y esto es una vuelta tras otra entonces si la vais a hacer del mismo color pues nada continúa hasta el largo que cada una le quiera dar a la mantita o a lo que vayáis a hacer y seguimos con el nuevo patrón una cadena y nos vamos otra vez aquí aquí tenemos el punto bajo veis bueno nos vamos aquí veis aquí en este espacio aquí tenemos la cadenita que levantamos para 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 comenzar la vuelta bueno pues aquí metemos la aguja y hacemos el último punto bajo entonces si vais a cambiar de color os digo cómo cambiar de color voy a hacer esta última vuelta de este tono a que os resulta fácil es muy facilito nos vamos aquí otra vez fijaros bien eh veis aquí está el punto bajo nos vamos aquí atravesamos y aquí hacemos nuestro punto bajo como queda rectita bueno pues así es como tenemos que seguir bueno y ahora vamos a cambiar de color me voy aquí hago mi cadenita y aquí hago mi último punto y no cierro me quedo así y ahora voy con mi siguiente color por ejemplo este voy la voy a dejar bastante larguito vale entonces cojo mi hebra del nuevo color y cierro este punto ajusto bien y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar aquí vamos a girar aquí le voy a hacer un pequeño nudo para que el punto no se nos vaya y ahora o con la aguja lanera podemos esconder los hilos o si determinamos si queremos un derecho vamos a tener un derecho y un revés entonces lo que hacemos en lo siguiente vamos a levantar una cadena giramos y éstas hebrita la vamos a pasar por detrás y la vamos a ir trabajando vamos aquí y hacemos nuestro punto bajo una cadena y la vamos pillando por aquí una cadena una cadena y finalizamos aquí entonces vamos a determinar cuál es el revés en mi caso va a ser este ladito entonces cada vez que yo cambie de color me tiene que coincidir que cuando gire el el hilo o sea él el hilo que vaya a introducir como nuevo se me quede por esta parte siempre por el mismo lado hacemos la cadenita giramos y nos vamos a hacer veis y ahora yo voy a coger por aquí yo tengo esta hebra que ahora está la voy a cortar pero cuando giro esta hebra esta hebra la vuelvo a pillar con la aguja para asegurar todavía más esta hebra veis aquí también la tengo que se está de aquí entonces lo que hago es la pillo veis y trabajo este punto de aquí y aseguró esta hebra y esto es lo que vamos a hacer veis aquí la tengo otra vez veis es esta de aquí entonces paso la aguja por debajo de esa hebra la vuelvo a pillar y ya esto se me queda súper bien ahora me toca esta entonces vuelvo a pasar la aguja por debajo para asegurar esa hebra en la siguiente hago lo mismo y ahora me voy aquí aquí donde hemos cambiado el punto a lo mejor ahora nos cuesta un poquito más pero lo vamos a hacer igual y esta es la parte del revés casi ni se ve este es el derecho y este va a ser mi revés pero ni se nota de acuerdo bueno pues así sería una y otra vez los colores que ustedes quieran el ancho en cada color que queráis darle en fin que es súper fácil y súper bonito y yo os digo que una bufanda y todo yo tengo una bueno ángela que que hizo una bufanda con este punto y le quedó preciosa veis chicas pues así vais cambiando de color o lo hacéis de un color solamente mirar este veis por ejemplo yo de este que tenía mucha más cantidad le he dado más vueltas en fin veis este es más ancho este es más menos vueltas en fin que lo vais haciendo cada una a vuestro gusto así que yo creo que así está súper bien esta muestra para que más o menos tengáis una idea no creo que haga falta más y solamente después ya hacéis el remate yo no le voy a hacer ni borde ni nada de esto a la manta vale directamente es cuando después los hilos cuando finalice y nada más y eso sí de vez en cuando echarle un vistazo de que se está quedando rectita está súper recta si se sale un poquito por aquí es que hemos hecho un punto de más pero de resto todo bien entonces lo que haríamos cuando finalizaríamos cuando finalicemos hacemos una cadena cortamos y escondemos nuestra hebra sacamos aquí cogemos nuestra aguja lanera y meteríamos esta hebra por la parte que supuestamente es el revés en mi caso es este entonces harías esto y lo esconderíamos por aquí yo siempre digo bastante larguito porque así se nos puede lo escondemos mucho mejor y así el punto no se nos va ni nada vale pues esto sería una muestra de cómo hacer la mentita cortaríamos aquí esta hebra del principio pues haríamos lo mismo y listo bueno pues espero que me dejéis vuestro comentario si os gusta si os resulta fácil si habéis hecho algo con este punto me lo dicen que yo os lo agradezco bueno estamos aquí y aquí tenéis una pequeña muestra de cómo sería vuestra mantita pues bueno chicas espero que os sirva de ayuda y que nos vemos en el próximo paso a paso un besito a todas cuidaros mucho y hasta el próximo tutorial chao chao ¡Gracias!